Oscar del Club Canario se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un partido muy complicado de ida a vuelta que tenía con la adrenalina full no solo a los jugadores sino también a los espectadores. Sí, un partido muy trabado. Sabíamos que iba a ser así, pero supimos hasta el último momento llevar el partido, pero mala suerte fue, fue mala suerte. Hay una carga muy grande sobre su hombro, pues son uno de los favoritos y de los preferidos del público. Sí, todos van a querer tumbarnos, pero estamos preparados para todo. Estamos preparados para todo. Es el Día de las Madres en Bolivia. ¿Qué le decías a tu mamá y a todas las mamás de Bolivia? Felicitar a todas las madres de Bolivia. Son el, mi madre, especialmente a mi madre que es el, lo que me da fuerza para salir adelante, ¿no? Es por ella que lo hago todo, por mi familia. Muy bien. ¿Qué le decías a tus compañeros que están también pendientes al entrenamiento y dando lo mejor de sí en la cancha? No, que sigamos entrenando duro, como lo estamos haciendo. Cada vez es más exigente, sabemos que va a ser así. Y invitarle con todo. Muy bien, Oscar. Nosotros queremos agradecerte por la entrevista. Te agradecemos también. Y bueno, te deseamos mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias a ustedes también por la cobertura. Muchas gracias. 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 Gracias.